5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Con la universo del día en la mañana Sula con el alma de un ser rivera Mi alma reparó todo el frío De la noche que acababa de pasar Soy un espíritu Mientras que todo sigue igual Ausencia de tu amor Junto mis manos Viejo ritual Quiero cambiar la realidad Ojalá que el sol en fin de la mañana Su calor No me vendría mal Mi alma ha resumido todo el fin De la noche que acababa de pasar Tantía mano al aire Como clara esta verdad Difícil de hacer mal No soy tan fuerte No resiste Mi alma ha resumido todo el fin de la mañana Quiero tenerte solo una vez más Quiero contarte que tu amor Me ha preparado para hacerte bien Para hacerte bien Para hacerte bien Mi alma ha resumido todo el fin de la noche que acababa de pasar Noivería Noivería ¡A 1987! ¡ WILD Outside ¡A Mitró masculino